¡Uff! ¡Qué calor hace, eh! Estoy aquí con mi ventilador de Xiaomi y la powerband de Xiaomi aquí dándome un poquito de aire ¿Cómo... ¿Cómo manda aire esto, eh? Bueno amigos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien aquí en Rama comentando y bueno, como veis estamos aquí en mi canal y quería enseñaros hoy unas cosillas que tengo nuevas por aquí a ver si me podéis escuchar bien, espero que sí vamos a bajar un poco así bueno, no quiero que llegue el aire bueno, fijaros aquí lo que tengo detrás, un par de cosillas son los robots aspirador, uno es el Xiaomi My Vacuum ¿Vale? El blanco que tenemos aquí que es increíble la verdad y el otro es el iRobot Roomba 782E Bueno amigos, tengo que deciros un par de cosillas, lo primero, vamos a ver Xiaomi, como sabéis, bueno es una marca que solo vende en Asia ¿Vale? Y bueno con lo cual no tiene que pagar impuestos internacionales ni nada y bueno es famosa por construir objetos de, bueno, cualquier cosa móviles, drones bicicletas eléctricas monopatines tiene un montón de inventos y cosas extraordinarias y tal y luego tiene una línea de cosas que se llama Mijia que están hechas especialmente para la casa una arrocera bueno, cosas así como el aspirador y algunas cosas más como enchufes inteligentes como bueno uno que me acaba de llegar que, bueno os puedo bueno, ya os enseñaré que no tengo aquí la caja ni nada y no quiero mover la cámara y bueno que va conectado con el Wi-Fi y cositas así bueno aquí tengo mi última adquisición la verdad que este es mi aspirador el el Xiaomi My Vacuum estoy muy contento con él y bueno y ahora me encuentro con otros tipos de bueno, robots más que aspiradores como el iRobot que es muy famoso y tal y bueno he visto bastantes vídeos la verdad antes de comprar el My Vacuum comparativas con el iRobot incluso el 980 y bueno creo que se los pasa por la piedra bastante de largo a todos y tal pero bueno tampoco vamos a ser así tampoco tan tan estrictos con el tema y quiero que lo veáis un poquito bueno, ahí están las cajas y tal os las voy a enseñar un poquito así por encima vale a ver disculpadme porque estoy aquí por casa tengo el cinto desarruchado y todo bueno vamos a ver voy a abrochármelo primero esta es la caja del Xiaomi My Vacuum vale aquí la tenéis esta es la caja donde viene y tal vale y nada es una cajita como veis más pequeña que la otra incluso y bueno una vez que lo abres viene una cosa así abres esto y aquí te encuentras la aspiradora y aquí te encuentras la base de carga y poco más que decir instrucciones y tal vale la vamos a tirar así que me gusta mucho tirar las cajas o al suelo y bueno aquí tenemos la iRobot Romba 782E vale que te viene así una caja más o menos como esta y bueno una vez que la abres pues tiene aquí viene la aspiradora tengo todo un poco revuelto y yo creo que una gran diferencia entre estos dos robots es esta pues por ejemplo la iRobot Romba que me gusta bastante tiene un virtual wall un muro virtual que bueno es un aparato un artilugio que lo pones en un sitio y y te hace como un muro virtual por donde no pasa pero yo creo que tiene una una contra también porque me parece que debe ser excesivamente caro la Xiaomi My Vacuum por el contrario puedes utilizar este tipo de muros virtuales que es una cinta bueno esta la tengo yo recortada magnética que la puedes poner en cualquier lado y ella ya una vez que lo detecta no pasa si estás intranquilo de que se va a caer por las escaleras o no quieres que pase a una parte de tu habitación o no entre en algún sitio lo tienes bien sencillo bueno amigos pues vamos a ver vamos a empezar vamos a empezar un poco la comparativa os voy a a enseñar algún tipo de cosas vamos a ver bueno voy a empezar a grabar la pantalla ahora de mi móvil 3 2 1 bien yo creo que está grabando ya vale ahora vais a ver la pantalla de mi móvil bueno la estáis viendo aquí la vais a ver en pantalla al mismo tiempo y tal como veis tengo aquí 3 aplicaciones de Xiaomi My Home y luego 2 accesos directos uno es a My Robot y otro a My Plus Mini que es el que os he comentado antes que es un básicamente un enchufe que va conectado con el wifi en el que lo puedes pues conectar cualquier cosa y tal por ejemplo yo lo tengo conectado un ventilador y lo puedo encender o apagar desde el móvil o poner que se encienda a una hora determinada y que se apague o un temporizador o lo que sea bueno voy a abrir My Home para que veáis vale lo vais a ver ahora tengo la pantalla astillada del móvil a ver si lo podéis ver desde cerca tengo la pantalla astillada con lo cual bueno es mi note mi viejo note 3 yo había comprado el note 7 y lo tuve que devolver y bueno y de momento tengo este este móvil bueno vamos a ver como veis arriba tengo el enchufe y abajo el My Robot vale fully charged y eso es que está completamente cargado aquí aparece un poco el último mapa que tengo y ahora como veis en el momento que le de en el móvil a clean porque lo tengo puesto en inglés él ha dicho starting clean up y va a empezar a limpiar bueno vamos a ver que hace vamos a observarlo bien ahí parece que acaba de salir y está mirando alrededor tiene un láser encima del no os voy a dar todas las especificaciones técnicas porque bueno estoy seguro de que podéis verlas en internet y en mil sitios es muy probable que se enganche ahí con los cables si porque los tengo ahí puestos de cualquier manera y bueno voy a poner la base un poco como estaba pero fijaros como el robot empieza a hacer tiene un sistema en el que empieza a bordear a redondear la casa el piso o la habitación como estéis y empieza a ver que contorno tiene y esto es un poco la diferencia bueno vamos a darle aquí en el móvil ya a pause fijaros y ok porque tengo cables por el suelo ok vale ahora lo tengo le he dado a ok que quiero que pare de limpiar voy a quitar porque tiene un cable justo y no se si lo va a pillar y le damos a dock entonces el dice going back to the dock bueno este robot aspirador de xiaomi ahora mismo está dándose la vuelta y va a ir al dock directamente es famoso por sus 1800 bares de potencia y dicen que es superior a la serie 900 de iRobot hay comparativas con el 980 y bueno yo creo que se lo pasa muy por encima por la piedra y tal y bueno la verdad que estoy muy contento con él tiene 13 sensores diferentes el láser que está por encima recoge 1200 puntos de información por segundo y bueno es una pasada fijaros como aparca y todo bien vale un poco la comparativa va a ser así en plan rápido bueno he apagado la la pantalla del móvil vale no pasa nada bueno si os fijáis me parece que está sigue grabando la aplicación y vais a ver ahora mismo os voy a enseñar que ha hecho acaba de hacer una especie de mapa de la habitación donde estamos bueno una uno estos dos grandes huecos que se ven son los sofás hay uno detrás mío y otro de este lado y tal y veis ahí en unas líneas blancas lo que es lo que ha hecho ha contorneado el círculo alrededor del iRobot y bueno ha hecho básicamente eso no ha hecho nada más pero bueno esto está muy bien porque puedes hacerlo desde fuera de tu casa no hace falta que tengas vale no hace falta que tengas conexión en la misma red que el robot puedes estar desde fuera de casa y decirle pásate ahora y puedes estar viendo en todo momento en donde está y cositas así bueno el robot la verdad que me gusta mucho como actúa y como limpia y todo tiene una serie de de filtros y de sensores que ahora os voy a enseñar un poquito bueno aquí lo tenéis y tal es blanco redondito muy chulo bueno si os fijáis ahora esto se puede levantar y aquí tiene aquí tiene un poco la mierda vale como he abierto y le he dado la vuelta bueno esto es normal que pase y tal pero bueno si os fijáis tiene un montón de mierda ya que acaba de coger bueno prácticamente hace nada porque lo he limpiado bueno se cierra así se puede dar la vuelta y lleva un cepillo por debajo y este otro que ha cogido aquí unos pelos ahora por lo que veo una especie de hilos blancos lo deja por aquí y bueno esto se puede limpiar se quita de una forma muy muy sencilla se quita así se quita así se limpia estos accesorios son intercambiables los podéis comprar en Gearbest vale bueno lleva un par de ruedas y aquí esto también se puede desmontar este cepillo que da vueltas donde a veces se engancha algún pelito y cositas así la verdad que tiene una batería increíble que dura hasta dos horas y media y sensores de ultrasonidos de bueno un montón de cosas que la verdad os recomiendo mucho que veáis vídeos en Youtube de lo que es bueno una vez que estamos aquí es verdad es cierto os voy a enseñar un poco más lo que es la aplicación que tiene el móvil y tal y bueno si os fijáis vamos a ir atrás primeramente si os fijáis vamos a ver está aquí en la aplicación del móvil ahora dice charging 90% y te sales de aquí y tienes el timer que esto aquí podrías poner a qué hora quieres que empiece cuántos días a la semana quieres que se repita a qué hora quieres que acabe y tal puedes poner un temporizador para que empiece a una hora determinada el dnd mode el modo dnd que sería para no molestar a partir de las 10 de la noche a las 8 de la mañana no quiero ningún tipo de notificaciones que como veis las tengo aquí activadas las notificaciones el historial de limpieza ahora mismo acaba de limpiar un metro cuadrado duró un minuto y te dice la hora y bueno aquí veis las limpiezas que han durado 14 o más minutos o lo que sea porque he limpiado alguna sola habitación e incluso limpiezas de toda la casa que las que te hace un mapa completo de toda la casa vale le he dado a lo mismo cleaning history care care es un sistema en el que te va diciendo cómo están los dispositivos recambiables los accesorios recambiables el filtro el vale el rodillo los sensores cuando los tienes que limpiar y cositas así vale aquí lo puedes incluso comprar desde aquí esto es una cosa que me gusta mucho fijaros remote controls vale y aquí arriba tenemos buttons o joystick si os fijáis ahora yo voy a darle así hacia arriba vale entonces él va a arrancar ningún momentito ahí arranca y ahora a medida que yo lo muevo hacia la derecha hacia la izquierda fijaros voy a hacer que venga hasta a mí vale ahora lo voy a parar ahora le voy a dar una vuelta completa y ahora lo voy a volver hasta la base vale gira a la derecha esto lo puedes dirigir tú como quieras está genial y en el momento que pulsas dock él va a volver al dock va a buscar su su base de carga y va a volver automáticamente en un momentito bueno amigos xiaomi vamos a seguir viendo algunas cositas más my vacuum el pack de voces en el que bueno tenéis bastantes voces disculpad que no me coloco bien en la cámara voces chinas sobre todos y bueno yo he colocado la voz inglesa vale bien los manuales de usuario que aquí tenéis todo vale estupendamente settings generales renombrar podéis renombrar el 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 este yo le he puesto my robot compartirlo buscar actualizaciones borrarlo añadir un acceso directo en el escritorio la información de de la red y bueno hacer un feedback y bueno hablar un poquito con gente que también lo tiene y tal muy bien y luego cuando lo no sabes donde está le das aquí find my robot vacuum cuando dice a veces se puede bloquear en el mapa sabréis exactamente porque aparece un mapa quería enseñaros algún mapa pero aparece exactamente el cleaning history en cleaning history vamos a ver si vamos a buscar uno claro aquí te pone a la derecha map salen los últimos no salen todos bueno tengo últimamente he estado haciendo más pequeños pero bueno fijaros aquí cuando le das a map y te dice just a second y te enseña el mapa vale aquí esto es de mi cocina esto lo he hecho de mi cocina y tenía los taburetes por aquí la entrada y visualizo alguna parte de fuera bueno a ver si os puedo mostrar más adelante un mapa entero de mi casa y tal que no influye para nada no importa lo hace completamente bien ya os digo tiene dos horas y media de autonomía la batería y puede limpiar hasta una superficie de 250 metros cuadrados está genial la verdad en el anuncio de la china que lo anuncio se pone encima de él y no se rompe no sé tiene unos materiales bastante robustos y muy bien vamos a seguir con la comparativa y ahora sí que vamos a pasar un poco a la e-robot que os quería enseñar al principio que en concreto vamos a ver este es el 782e como os había dicho no os voy a hablar mucho de las especificaciones tan solo que lo podéis sé que lo podéis ver en internet en vídeos y cosas así y bueno este tiene un poco menos de potencia de succión y cosas así bueno se caracteriza básicamente porque bueno puede también dicen que está indicado para limpiar pelos de mascotas y cositas así y por su panel táctil que tiene aquí arriba una vez que está cargando se queda solo encendida la luz del dock de la base vale una lucecita verde pequeña que si os digo la verdad no me convence mucho porque tú puedes tenerlo en una habitación oscura si entras despistado o una persona que no lo sabe y lo puede pisar cuando el MyVacuum tiene una luz aquí adelante en la punta que sí que me gusta mucho más bueno una vez que pulsas el botón se encienden una serie de luces que ponen clean ya puedes ver desde ahí una luz verde pero no hace nada entonces tienes que pulsar por segunda vez para que el robot empiece a aspirar y ya me voy a apartar para que veáis cuál es su comportamiento y lo vamos a dejar vamos a ver qué es lo que hace parece que está reconociendo la zona hace un sonido diferente hace bastante ruido en comparación con el el robot de Xiaomi y se ha vuelto a la base directamente ha hecho una cosa un poco extraña la verdad porque yo la había dado para limpiar no sé por qué se ha vuelto a la base vamos a darle de nuevo la verdad es que me ha dejado ahora un poco boca abierta no sé por qué se ha vuelto a la base bueno vamos a verla limpiar y ahora sí ahora parece que empieza a limpiar y bueno a ver qué cosas hace empieza como a cuadrangular la casa le voy a poner un pie delante se ha chocado bastante duro contra mi pie la verdad me gustaría que lo vierais echa aire por detrás y es bastante más rápido y agresivo en su comportamiento bueno este robot no se puede controlar por móvil ni nada puedo decir que se choca bastante más con las cosas que el que el Xiaomi viene ahora hacia mí hay que tener cuidado porque tengo aquí cables que no debería tener a ver si se va hacia aquella zona tiene un tipo de comportamiento mucho más caótico porque el Xiaomi no sé si lo habéis visto ya pero en guía y vídeos y tal va primeramente cuadrangulando toda la casa hace un el contorno todo y luego se pone a aspirar en una forma muy ordenada y muy la verdad que es muy bonito de ver muy correcta recto y bueno el el iRobot la verdad que está ahí funcionando y tal vamos a darle para que vuelva a la base vamos a ver no sé exactamente la limpieza como la lleva pero parece un poco más caótica le damos otra vez al botón central y ahora tenemos que buscar aquí en el táctil un botón que dice dock y eso se supone que va a buscar el dock y va a volver a la base bueno chicos he visto bastantes vídeos y la verdad que bueno ahora la base está como parpadeando con una luz parece que la vuelta a la base fue bastante sencilla no hizo cosas ahí demasiado extraordinarias el el Xiaomi sí que se centra se da la vuelta y va como aparcando de una forma como mucho más más ordenada y tal tengo que decir que el bueno el vamos a os voy a enseñar el Romba vamos a ver si lo vamos a coger pesa bastante más vale el el tema de la de la de la mierda que recoge bueno de la basura o lo que sea lo tiene aquí delante vale lo tiene aquí delante los rodillos parecen bastante buenos tiene un rodillo de pelos aquí uno de goma eso sí es verdad tiene a ver desprende calidad se parece parece bastante bueno pero luego en el momento en que actúa si os digo la verdad lo veo como más caótico y más no sabría decirte bueno aquí debajo tiene también un solo cepillo lo lleva atrás y bueno la base de carga ya habéis visto como aparca y la batería la tiene aquí que se pueden quitar estos tornillos este y este y extraerlo por lo que he leído vale lo voy a poner en la base os recuerdo que estamos hablando de un robot que cuesta 300 euros y otro que cuesta 470 euros o sea la mitad digamos la mitad más de cuesta y aquel el xiaomi my vacuum tiene bueno la aplicación móvil ya habéis visto que lo tengo todo en inglés pero bueno se puede poner también en castellano hay una traducción por ahí nrpin o algo así se llama que lo ha hecho me voy a dar un poco tengo un calor hace mucho calor y tal disculpadme que esté con el ventilador nrpin me parece que es si me lo preguntáis si os gusta el xiaomi os lo pondré en la descripción e incluso tiene una página web donde podéis hacer preguntas y cosas sobre distintos dispositivos de xiaomi tiene un buen canal que os recomiendo que os suscribáis y os va a gustar mucho bueno se puede traducir al español como digo yo de momento la tengo en inglés porque no tengo ningún problema con el inglés entiendo todo perfectamente y me veo bastante bien y no me quiero complicar con las actualizaciones y los idiomas no tengo ningún problema y ya os digo es una a ver básicamente lo que os quería comentar es una cosa la romba es un aspirador si que es verdad yo la he cogido en amazon premium y tal cuesta un poco más es española o lo que sea bueno no se tienes ahí el tipo de garantía de una cosa de amazon premium español dos años muy bien esta hecha si os fijáis hace bastante más ruido bueno la xiaomi también se puede poner a máxima potencia y hace un poquito más de ruido os la pondré en un momento para que lo para que la escuchéis y tal pero bueno lo que os estaba contando la romba es una aspiradora que está hecha para para digamos para programarla para que se pase a una hora determinada todos los días cada dos días o lo que sea yo me he dado cuenta que ese tipo de actuación de los robots no me gusta básicamente es un engaño y una mierda hablando así porque yo soy una persona que salgo de casa a veces corriendo a veces lo que sea y tengo cables por el suelo tengo calcetines tengo cosas que a veces bueno tengo días que tengo la casa más recogida pero básicamente muchos días tienes cosas cuando más o menos cosas por el suelo cables o así que no quieres que bien yo quiero que mi robot aspirador trabaje para mí no yo para para él entonces lo que quiero es que se pase cuando yo quiera no cuando no que yo tenga que estar cada día pensando uff voy a salir de casa y se va a pasar a las 10 y va a coger este cable y va a coger aquello no eso no me gusta entonces yo la paso cuando sé que tengo la casa recogida y si por ejemplo veo que el salón no está recogido puedo cerrar la puerta o puedo poner un muro virtual que como habéis visto es una banda magnética y es bastante fácil de poner porque lo pones en el suelo en la entrada y ya no pasa con lo cual solo por este motivo el Xiaomi ya gana por goleada absoluta porque yo lo puedo incluso ver el mapa de donde está un día se me quedó atropellado se me quedó parado detrás de una bueno se metió detrás de una silla de ruedas de esta bueno la típica silla de oficina que tiene ruedas y tal y se metió justo 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 de una manera que después no conseguía no conseguía moverla y salir entonces se quedó ahí atropellada y yo lo vi desde la calle estaba en la calle y dije mira está justo debajo de la silla del escritorio de la habitación azul vale y ya sabía donde estaba llegué a casa y fui directo a sacarlo de allí esto no pasa con este Airrobot quizá la serie 980 sí que tiene una aplicación móvil me han dicho que no es tan completa no tiene tantas cosas no sé si tiene mapeado no me no estoy seguro por lo cual no quiero hablar pero estamos hablando de un robot aspirador que cuesta en Amazon 1050 euros el precio oficial serán 900 y pico una cosa así y el Xiaomi son 300 euros vale con lo cual os podéis comprar tres y si véis un duplex podéis tener uno en el piso de abajo otro en el de arriba y si queréis otro en el garaje incluso tres bueno esto ya es una broma y tal pero os puedo decir que la potencia de succión es de 1800 bares cuando el 980 tiene 1600 este desconozco lo que tiene tampoco lo he mirado ni me voy a parar mucho a mirar las especificaciones simplemente no me gusta he visto que tiene 75 minutos de autonomía al frente a las dos horas y media de Xiaomi no tiene la aplicación móvil vale mucho más de 300 a 470 euros son 170 euros más no me convence en absoluto la verdad una vez que tengo el Xiaomi lo he pedido allí al best y estoy muy contento tengo un año de garantía pero os recuerdo que lo podéis comprar a veces hay ofertas que lo podéis comprar en España por un poco más básicamente muy poco dinero con dos años de garantía creo que no voy a tener ningún problema con Xiaomi y mucho menos con el robot y bueno amigos esto es todo y no sé no sé qué más contaros en principio quizá si me lo pedís haré algún tipo de vídeo más más concreto de cómo actúa en una habitación o cositas así pero bueno hay bastantes vídeos en internet y bueno quería enseñaros así por lo alto y comentaros así por lo alto y bueno si tienes alguna duda o lo que sea ponerlo ahí abajo en comentarios y bueno no dudéis que lo voy a a responder o comentar lo más pronto posible bueno amigos esto ha sido todo y bueno muy contento gracias por bueno a los suscriptores y a todos los que me veis porque me animáis mucho a que siga con el canal y tal y muy contento con el canal de YouTube y con vosotros las comparativas videojuegos y todo lo que hago nos vemos en siguientes vídeos hasta luego amigos hasta luego chao ¡Gracias! ¡Gracias!